actas número ciento noventa y nueve y doscientos doce dan por aprobadas por no haber sido objeto de indicaciones la secretaria claudita rodríguez dará lectura a la cuenta buenos días claudia y buenos días bueno perdón verdad que no no es la sesión del miércoles jueves y buenos días a todos y a todas quienes se encuentran en este momento conectados la cuenta gracias presidenta se han recibido los siguientes documentos para la cuenta hay un oficio del ministerio de transporte y telecomunicaciones mediante el cual responde que los ascensores de valparaíso se encuentran considerados como transporte público y corresponde a dicha cartera establecer las condiciones técnicas de seguridad y operación que deben cumplir respecto de la reparación de los ascensores el gobierno regional adquirió nueve de los de diez de los doce de valparaíso y encomendó a la dirección regional de arquitectura del mod asumir la tarea de su reparación y puesta en valor labor que se encuentra en ejecución por parte de esta repartición y hay un correo electrónico el señor óscar acuña por el cual solicita audiencia para exponer el objetivo y motivaciones de la fundación memoriales héroes de riñigüe a raíz del ingreso del proyecto de ley que autoriza elegir monumentos memoriales y o museos en memoria de lo de los héroes del riñigüe ingresado a tramitación el 30 de abril pasado esa es toda la cuenta presidenta perfecto estimada alguna observación sobre la cuenta no veo ninguna mano levantada pasamos a asuntos varios dejo la palabra para asuntos varios no no hay ninguna hola cómo está ya yo quiero hacer un comentario en asuntos varios estimada que han llegado diversas solicitudes inquietudes mensajes me han llegado correos en fin de diversas organizaciones y artistas en relación a la entrega de los diversos fondos de cultura dos mil veinte dos mil veintiuno entonces creo que sería muy importante que pudiéramos invitar a la ministra a exponer sobre la ejecución presupuestaria dos mil veinte dos mil veintiuno para aclarar dudas con respecto a esto eso solamente estimada claudia ya tomamos el acuerdo si no hay más palabras pedidas pasamos a la orden del día primero que antes que todo quiero saludar ahora formalmente a los diputados a las diputadas nuestros invitados a don claudio segovia también se encuentra don ervin ervin o erwin brevis también la señora carolina guzmán y loreto newman y raimundo varela y los diputados por supuesto diputadas de esta comisión y usted claudita buenos buenas tardes estoy con el día de ayer esta sesión tiene por objeto recibir al alcalde de ilustre municipalidad de graneros el señor claudio segovia cofré junto al diputado señor juan luis castro para que se refieran a las propuestas en la defensa del patrimonio histórico cultural a propósito de lo ocurrido en dicha comuna específicamente en el cerro la compañía región de ojígins en que se permitió el inicio de faenas a privados para instalar una antena de comunicaciones colindante con ruinas de pucará inca en representación del ministerio de las culturas artes y patrimonio asisten al secretario técnico del consejo de monumentos nacionales a quien recién saludé el señor ervin brevis también está la encargada de la oficina técnica regional de ojígins del mismo consejo la señora carolina guzmán la encargada de unidad asesoría jurídica legislativa loreto newman y don raimundo varela asesor legislativo nuevamente los saludo y un gusto tenerlo alcalde don claudio segovia un gusto tenerlo en la comisión para que exponga y le entregamos inmediatamente la palabra tiene que activar el micrófono gracias presidente sinceramente la posibilidad de que un alcalde de una comuna pequeña tenga la posibilidad de conversar con ustedes acerca de un tema tan importante como es el patrimonio de nuestra ciudad estamos hablando del cerro la compañía en la historia ancestral de nuestra región sé que están leyendo un poquito al revés pero no se ve bien se ve bien alcalde esto de los vestigios incaicos más australes del mundo el pueblo inca se extendió por toda américa y llegó hasta esta zona este es el mejor vestigio que hay y que evidencia la presencia incaica en este lugar en el cerro grande de villa la compañía aquí hay algunas fotografías que pueden dar cuenta de lo que hay arriba del cerro o lo que había esto son algunas viviendas más de 1500 años sobre el cerro la compañía y ese es el cerro la compañía que usted lo ve por la carretera la ex fruta 5 la actual travesía usted puede ver ese cerro maravilloso que que parece una fortaleza inexpugnable y hay unos col que es cierto esos son lugares donde se acopiaban semillas etcétera y hoy día lo que tenemos este el cerro ya una una fotografía muy antigua y ahí hay incluso tienen hasta una plaza no había una placita que se llama se llama cancha con ca un poco la diferencia y esto lo que tenemos hoy día la instalación de una antena que está dañando este patrimonio es una antena de telefonía y ustedes pueden ver el daño ahí hay una estructura un pozo de uno donde cae una persona de pie que es el el la base de esta antena se trabajó con maquinaria pesada en el lugar y dañando de manera irreparable este patrimonio de la y que da cuenta de la presencia incaica en esta zona sur de latinoamérica en la instalación de una antena este cerro pertenece a don luis maldonado luis maldonado es el es el conservador de bienes raíces de santiago el detente un cargo público y él arrendó este cerro para que se instalara esta antena y por tal efecto él recibió evidentemente alguna remuneración afortunadamente gracias a denuncias a los vecinos aquí hay otra estructura que existía en el lugar y que aún existe pero ya un poco desmejorada porque porque en el lugar transitan motos que son las motos de los dueños se ha hecho yipeo sobre el cerro hay una pésima mantención de un recinto que nos pertenece a todas las chilenas y a todos los chilenos y recibí denuncias de parte de los vecinos en donde se nos señalaba que se estaba trabajando en esto y esto significó que pudiéramos comprobar que estas denuncias eran efectivas y con mucho dolor detectamos la presencia de maquinaria pesada de camionetas de estructuras metálicas de fierro lo que ustedes acaban de ver y yo presidenta por su intermedio a todos los señores y señoras diputadas que están pertenecen a esta comisión les quiero hacer un llamado a que podamos recuperar este cerro y tomemos un acuerdo por la por la expropiación de este bien para que esté al cuidado del estado y quién es el estado puede ser el municipio a través del ministerio de bienes nacionales yo esta mañana tuve una entrevista con don emilio lacerda del señor subsecretario de del patrimonio cultural quien se mostró partidario de poder realizar esta apropiación y poner este bien a disposición de personas que lo amamos y lo vamos a cuidar y lo vamos a proteger que entendemos el valor que tiene que queremos dejarlo para las próximas generaciones para entender un poco la historia para entender un poco el pasado para así también comprender el futuro este cerro si bien es cierto es una propiedad privada eh su eh la estructura que está ahí es de carácter público por lo tanto está prohibido ingresar eh no se puede eh estudiar eh todas las personas que quisiéramos acceder al lugar no podemos acceder porque es de carácter privado y esto molesta esto duele y sobre todo aún estimada presidenta cuando pertenece a un funcionario del estado de chile a un funcionario que debiera eh dedicarse a proteger los bienes públicos eh porque su cargo así lo indica él es conservador de bienes en este caso es desconservador de los bienes y nos parece con mucho dolor que que lo que ha hecho él es atentar contra un patrimonio fundamental de la historia de de América y de la historia de Chile por lo tanto le queremos pedir a la comisión que pueda eh asumir el acuerdo de de que este cerro pueda ser expropiado para que se mantenga a buen resguardo por parte del estado y nosotros estamos disponibles presidenta para ser parte de ese proceso ya hemos hecho presentaciones a los tribunales de justicia porque a mí me compete como alcalde denunciar un hecho delictivo ante los tribunales y también hemos hecho las presentaciones ante el consejo de monumentos nacionales y también eh ante el ministerio de cultura y quiero agradecerle públicamente a la señora ministra que tuvo la gentileza ella es eh arqueóloga eh de entender este llamado eh un arqueólogo presidenta trabaja con una brocha con una pequeña espátula para poder ir desentrañando la historia aquí con maquinaria pesada atentaron contra la historia y eh dejaron un bien que es el patrimonio de todos los chilenos le agradezco mucho la gentileza de escucharme muchas gracias muchas gracias don Claudio por su exposición eh no sé si el diputado Juan Luis se habrá conectado Juan Luis Castro no al parecer no ya no importa eh dejo abro la la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de darle la la palabra al a a nuestros invitados no es para hacerlo no no se ve ninguna perdón tengo tengo una duda y quiero hacer una pregunta a Claudio don Claudio alcalde como eh finalmente usted se reunió con la con la ministra el diputado Alarcón quiere hacer una pregunta ¿No? Lo vi que levantó la mano. Diputado Alarcón, tiene la palabra. Gracias, señor presidenta. Eh eh quería preguntar al alcalde si aproximadamente qué cuánta población descendiente de que hay en su comunidad, comunes, gracias. No, no, no tenemos el dato eh señor diputado, nosotros entendemos que más allá de la presencia de eh de eh de personas que que tengan esa condición está el hecho de del hito histórico que representa el sitio, el lugar. Eh eh esta es una un un lugar eh muy eh muy importante eh eh que ha sido objeto de muchos eh hechos históricos eh y que además tiene un valor eh eh un valor muy importante, no tiene precio. Algunos entienden que tiene precio, yo creo que esta comisión tiene que demostrarle al país eh que las cosas no siempre tienen precio, que arrendar un cerro para poner una antena está bien, pero eh que este cerro contenga un Pucará es una tarea de todos nosotros de protegerlo. Yo como alcalde cumplo mi deber de poder eh expresarle a ustedes con todo el respeto posible de que tenemos que proteger esto y hacernos parte de esta de esta defensa de este patrimonio eh y sobre todo que podamos eh eh sumar fuerzas para que este este cerro sea apropiado y pueda estar en manos del Estado para que sea protegido como como corresponde. Eh si esto ocurriera en Perú estas personas estarían detenidas de inmediato. Ya tenemos la experiencia de dos chilenos que se le ocurrió hacer un graffiti en un muro incaico en Perú y estuvieron más de trescientos días detenidos. En Chile esto parece que no no fuera así. Por lo tanto, tiene que haber una legislación fuerte. Por eso le agradezco a don Erwin Brevis que está aquí que permita que que podamos defender el patrimonio que es lo único que tenemos para poder impulsar el futuro de nuestro país. Gracias señora. Gracias. Muchas gracias. Estoy momentito. Muchas gracias. Muchas gracias. Deme un segundito Juan Luis. Ya. Muchas gracias a don Claudio Segovia. Eh alcalde, le quería hacer una pregunta que no no me quedó claro salvo la salvo el 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 inicio que usted comentó porque se unió con con el Ministerio de Cultura eh y llegaron algún compromiso concreto o fue solamente el poder manifestarle usted la inquietud? Eh eh tuvimos la ocasión de conversar con la señora ministra ya dispuso de inmediato la presencia del señor subsecretario de 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 protección del patrimonio eh y eh eh gracias a la al trabajo de la región se pudo detener la obra y quiero agradecerlo públicamente porque una acción rápida eficiente tan rápida que el día martes recién pasado la obra se detuvo coincidentemente con ello el dueño del cerro don Luis Maldonado conservador de bienes raíces de Santiago eh señaló a través de la prensa de que él había puesto fin al contrato porque las personas no le habían cumplido lo que él quería o sea temporáneamente él pone fin al contrato eh dejando digamos sin continuar eh eh los trabajos gracias según a él a él pero a mí me ha llamado la empresa eh para poder eh decirnos que ellos compraron la empresa que estaba haciendo la obra pero que ellos son una nueva empresa con un nuevo root que quieren seguir la obra porque ellos quieren pedir los permisos respectivos aquí hay una una obsesión compulsiva por instalar una antena y destruir un patrimonio tenemos que defenderlo por lo tanto este este monumento histórico nacional tiene que ser defendido con fuerza porque esto no no corresponde a una posición política determinada que corresponde a todos los chilenos este deber del estado chileno por por tanto ahí tiene la importancia estimada presidenta de esta de esta de esta presentación que tenemos que hacer en conjunto ojalá con ustedes para que vamos lograr eh eh la explotación de este bien y poner la mano del estado chileno muchas gracias don Claudio eh ahora sí saludo a don al diputado colega don Juan Luis Castro eh diputado tiene la palabra bienvenido muchísimas gracias presidenta Carolina eh primero por la celeridad la diligencia que usted tuvo presidenta de poder poner este tema en la conversación de la comisión de cultura son hechos muy recientes que han ocurrido que ya el alcalde Claudio Segovia los ha explicado y donde a mí me impacta profundamente que estemos frente a un patrimonio cultural tan reconocido como este cerro Pucará verdad en la comuna de granero y que sin embargo un abogado que es conservador de bienes raíces en Santiago una persona connotada que es propietario del terreno donde está el cerro haya hecho dos veces transacciones la primera consumada y la segunda abortada de una compañía de telecomunicaciones para rentar parte de ese sitio histórico y de patrimonio que todos valoramos esto prácticamente este raya en una inconsecuencia y en una negligencia profesional de un abogado que tiene un cargo se va eh estimado no sé si me escucha se quedó pegada la imagen si se quedó ah seguramente salió para para ingresar nuevamente ¿Cómo estás? Bien, bienvenido Mejor pues si está acá Estimada Presidenta si me permite para aprovechar el minuto Sí, tome la palabra nomás don Claudio Segovia, alcalde Le hemos hecho llegar a ustedes el decreto de de que declara monumento nacional el lugar Estamos hablando de de una de una voluntad del Estado chileno para que este sitio sea conservado Ahí está el diputado Don Claudio, no nos ha llegado todavía ese documento Voy a verificar aquello para que usted tenga la documentación Sí, porque así nosotros lo compartimos con todos los diputados y diputadas de la comisión Ok, y solo agregar, esperando que el diputado se pueda conectar Sí, no se preocupe Que aquí hay una instancia del Estado que es el subsecretario del Patrimonio Cultural Don Emilio de la Cerda quien tiene la posibilidad de hacer factible esta apropiación y tendríamos que hacernos parte de esta presentación ante la reunión que hay el miércoles que es del Consejo Nacional del Patrimonio y que preside precisamente el señor subsecretario para poder poner en práctica esta decisión que sería ideal que la Cámara y esta comisión adoptara Gracias, don Claudio Juan Luis, se conectó al diputado Sí, no se preocupe No se preocupe, si no lo estamos jurando Ya, solo para cerrar la intervención y sabiendo la importancia de estos temas y usted, presidente, que los ha dimensionado muy bien decirle que sería una gran ayuda de respaldo, de colaboración de un rol que nosotros a veces sentimos lejanos como parlamentarios el dar apoyo a la idea de esta expropiación a todas las instancias regulares como corresponde siguiendo todos los caminos que la ley establece pero nos parece que nunca más en Chile puede haber tanta negligencia tanto desprecio por el patrimonio cultural hoy día le tocó a un cerro muy emblemático en la región de Ejín otro día puede ser en cualquier lugar, cualquier monumento, terreno figura, estatua, en fin que un privado por un afán de lucro, frívolo, francamente a esta altura, esté transando, ¿verdad? los patrimonios en estas condiciones que estamos viendo por eso es que nos parece de lógica relevancia poder emprender la acción hacia la expropiación y usted lo considerará, presidenta tomar acuerdo, ojalá, la comisión de respaldo a esta iniciativa y otras que usted estime pertinente también emprender Muchísimas gracias, Lina Perfecto, muchas gracias, diputado vamos a solamente sumar a lo que usted dijo, diputado Castro desprecio, por un lado, y falta de educación porque cuando las personas nos desarrollamos en un ambiente o la sociedad se desarrolla en un ambiente de conocimiento de instrucción, de enseñanza, un espacio de contención de conocimiento, yo creo que ahí nace el afecto y el reconocimiento hacia nuestro entorno hacia nuestra cultura, hacia nuestra historia yo creo que, y también por el desconocimiento muchas veces nace lo que dice usted la ignorancia en el sentido de desconocer algo el mal uso y el desprecio también yo creo que nos falta tanto, tanto, tanto educar en nuestro país educarnos, educarnos conocer acerca de nuestra historia de nuestros ancestros, de nuestras culturas de nuestros pueblos originarios de todos quienes han habitado siglos antes que nosotros nosotras solamente eso agregar, diputado Castro y estamos revisando con nuestra secretaria legislativa las acciones en las que si está de acuerdo la comisión obviamente nos podamos sumar y como usted dijo correspondiente a todos los protocolos por supuesto que correspondan legislativos porque claro, cuando se habla de la palabra expropiación da mucho susto pero cuando el fin y el camino lo permiten por un bien superior en este caso creo que hay que revisar bien el tema y apoyarlo, obviamente sí ahí entrego la palabra por si algún diputado o diputada quiere hacer un comentario si no le damos la palabra ahí alguien levantó la mano si no le damos la palabra a los representantes no, ninguna representante del ministerio al señor Erwin Brevis tiene la palabra es Erwin o es Erwin perdón que le pregunte pero para que para decirlo como como corresponde Buenas tardes Presidenta sí Erwin Brevis Erwin estaba bien entonces ya perfecto tiene la palabra Erwin perfecto muchas gracias Presidenta si por intermedio suyo como Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales quisiéramos entregar mayor antecedente a esta denuncia que bien ha comentado el alcalde Claudio Segovia esta es una cuestión muy importante para el Consejo de Monumentos Nacionales que requiere de todas ha requerido toda su agilidad y toda su coordinación así fue como al día siguiente de conocida la denuncia la Secretaría Técnica en conjunto con el director del Museo Regional y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural fue al lugar en compañía por supuesto también con el municipio y en conocimiento de los hechos y el conocimiento de este daño a un monumento nacional se detuvieron la obra de manera inmediata pero sin embargo me gustaría mucho que Carolina Guzmán de nuestra Oficina Técnica Regional pudiese entregar mayor detalle si es que fuese posible Presidenta por supuesto le damos la palabra a la señora o señorita Carolina Guzmán muchas gracias Presidenta muchas gracias Presidenta muy buenas tardes a todos un especial saludo a usted como Presidenta y a través suyo a los honorables diputados y diputadas que hoy día se encuentran en esta comisión quisiera en primer lugar solicitar el poder compartir pantalla puesto que traigo un powerpoint para poder expresar lo que vamos a señalar está activado si puede puede Carolina perfecto muchas gracias Presidenta y comenzamos entonces me indican si ya se está viendo se está viendo estamos minimizando acá nosotros ya ahí sí excelente bueno les voy a hablar un poco de lo que ha ocurrido esto corresponde a una intervención no autorizada en un monumento arqueológico monumento histórico por cara del cerro de la compañía ingresó bajo el rótulo 3326 con fecha 8 de junio de este año y contarles que el ingreso efectivamente lo hace el subsecretario Emilio de la Cerda quien adjunta un correo por parte de la ministra dando prioridad a este a esta causa ya que ella adjunta el oficio de denuncia por parte del alcalde de Graneros señor Claudio Segovia quien se encuentra el día de hoy contarles que la ubicación de este sitio se encuentra en camino H15 Codegua en la comuna de Graneros es un sitio arqueológico y también un monumento histórico que se encuentra en un terreno privado el propietario es la sociedad agrícola mescué limitada y su representante legal es el señor José Luis Maldonado luego de recibir la denuncia el día 8 de junio del 2021 nosotros como secretaria técnica a través de esta oficina técnica regional concurrimos al sitio junto con el arqueólogo y director del museo regional de Rancagua el señor Mario Enríquez en conjunto con la directora del servicio nacional del patrimonio cultural el de Araya y el jefe del departamento jurídico también de la dirección constatamos los hechos que son los que vamos a mostrar más adelante y generamos inmediatamente como bien decía Erwin Brevis y el alcalde nuestro secretario ejecutivo Erwin generamos la paralización de obras contarles que en los días siguientes hemos ido recibiendo dentro del consejo monumentos nacionales innumerables ingresos aquí en pantalla vemos algunos de ellos y cabe indicar que uno de los más relevantes es el 3372 donde la Contraloría General de la República nos está pidiendo también un informe asociado a este caso ya con con los días pasados también a la Oficina Técnica Regional se constata se pone en comunicación con nosotros la Brigada de Delitos contra el Patrimonio y el Medio Ambiente de la región metropolitana ya que nos indica que hay una instrucción fiscal con RUC 210054 8493 guión 3 emanada desde la Fiscalía Local de Graneros el sitio arqueológico en cuestión se encuentra en como bien decía la Comuna de Graneros a 12 kilómetros al noreste de Rancagua y a 4 kilómetros al este de la localidad de Graneros el cerro se levanta por sobre 677 677 metros por sobre el nivel del mar algunos datos en cuanto a su protección existe efectivamente una declaratoria en la categoría monumento histórico por decreto supremo número 119 con fecha 11 de marzo de 1972 1992 disculpen y también según el artículo 21 este es un sitio arqueológico monumento arqueológico protegido por el solo ministerio de la ley o sea solo por el hecho de existir este sitio ya cuenta con la protección oficial en la categoría de monumento arqueológico algunas características y algunas datos que tenemos con respecto a este importante sitio arqueológico es contarles que es un cucarán es una fortaleza es una de las edificaciones más australes que hoy día tenemos en nuestro país y en el cono sur de América Latina y que son son parte de lo que fue en su momento el Tahuantinsuyo y el Imperio Índica algunas características que lo hacen ser relevante para la región y el país tiene que ver con su ubicación estratégica este es un cerro isla que tenía y que permite hasta el día de hoy tener una excelente posibilidad de visualizar todo el entorno que está a su alrededor podemos ver desde la cima el Valle de Angostura de Paine la cuesta echada por el norte y hacia el sur podemos ver toda la angostura de Regolemo por el sur al este y al oeste podemos ver tanto los faldeos de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa y estas características sumadas a la disponibilidad de agua y especies vegetales comestibles hicieron que esta fortificación en su momento fuera privilegiada por su emplazamiento estratégico este Pucará fue objeto también de en su funcionalidad fue un sistema defensivo que en algún momento fue utilizado en periodos anteriores al Inca al Imperio Inca o al Estado Inca por comunidades locales indígenas los Promaucáe por ahí por el siglo el siglo 14 disculpa generó y se sabe que hay al menos dos grandes enfrentamientos en este sector por una parte fue la defensa de los territorios Promaucáe justamente para evitar el avance del Estado Inca hacia el sur y por otro lado ya en el siglo 15 tenemos la resistencia ya incaica con respecto al avance de las huestes españolas prueba de esto hay algunas crónicas como Jerónimo de Vivar de 1558 donde detallan que este sitio efectivamente era muy importante porque generaba mucha dificultad para el avance de la conquista de España por otra parte tiene una relevancia importante en función de profundizar todo el conocimiento de las culturas originales que tenemos en nuestro país por lo tanto a razón de eso también se llevó a cabo la declaratoria de monumento histórico en el año 91 este es un plano general un mapa que es una publicación del museo de arte colombino donde nos señalan todo el gran la gran extensión del capaqñán el sistema vialandino que tiene por característica principal la filiación incaica de diversos sitios y caminos sitios arqueológicos asociados a toda una red caminera que fue utilizada por el Tahuantinsuyo para extender los territorios del imperio inca y en este sentido podemos ver en el círculo rojo uno de los segmentos más australes de toda esta red caminera que tenemos a lo largo del país donde efectivamente el cerro grande de la compañía es uno de los asentamientos incaicos más australes que tenemos en el cono sudamericano algunas características del sitio podemos ver en esta imagen una cancha lo que va quedando de la cancha que eran las llamadas plazas poricancha también en Quechua tenemos recintos hoy día rectangulares y cuadrados que son productos de la ocupación incaica tenemos también las llamadas colcas que eran los depósitos de graneros o sea de granos digo junto con otras estructuras como los muros defensivos laterales de las laderas del cerro todo ello corresponde a la tipología de la ocupación inca en los distintos territorios en este conocimiento por lo tanto tenemos estas evidencias arqueológicas que hacen que el sitio en su conjunto sea uno de los más importantes de la región y a nivel país en cuanto a las intervenciones las intervenciones propiamente tal ocurrieron están en el sector nor poniente de la cima del cerro justo donde se está pensando acá en el google y cuyas coordenadas también están señaladas acá en la presentación están justamente en la cima las obras que detuvimos el día martes 8 de junio corresponden a una excavación cuadrada de 7.5 metros por cada lado con una profundidad en el sector oeste de 2.7 metros y en el sector este 1.25 ya se habían ejecutado en el fondo de esta excavación un sello de fundación que corresponde a un emplantillado de 5 centímetros aproximadamente de hormigón pobre sobre el cual ya se había instalado una armadura de enferradura de acertiado que iba a recibir en el futuro las mezclas de hormigón para generar la fundación de lo que iba a ser esta antena de comunicaciones producto de esta excavación vemos que hay al menos 100 metros cúbicos pero por lo bajo de remoción de material el mismo que ha sido dispuesto en el perímetro de esta excavación y también se ha constituido un terraplén producto de este material que se ha removido de la excavación podemos señalar también que en el sector y a pocos metros de la excavación se encuentra justamente la antena que hizo mención del alcalde antena que en algún momento fue también objeto de paralización de obras por el año 97 y hemos podido constatar la existencia de una segunda antena antena que no tuvo las autorizaciones por parte de nuestra institución ya que dentro de nuestros registros y hasta la fecha no nos hemos podido llegar a ningún expediente que señale esto esta oficina técnica de monumentos nacionales en la región de aquí que no ha recibido la autorización para instalar esta antena de menor tamaño por lo tanto hemos corroborado la existencia de esta segunda antena sin autorización y la cual ha sido reforzada hace poco tiempo por la remoción de material superficial que vemos con sensores para mejorar probablemente su estabilidad vemos también dentro de la afectación que se ha removido material en superficie y también vemos afectación sobre uno de los muros perimetrales prehispánicos producto de la mejora por así decirlo del acceso vehicular en este caso estamos revisando también los antes y después porque todo todo está señalando que este nuevo camino es un camino que probablemente se hizo hace muy poco tiempo y es probable que es el camino que está generando la llegada de las camionetas que estaban generando la ejecución en cuanto a los datos obtenidos la empresa mandante Estelcio Torre Chile S.A. quienes a su vez subcontrataron a la empresa J.T. Ingenieros y que eran los cuales estaban desarrollando los trabajos ellos mostraron un documento donde señalan que se ingresó la solicitud de permiso ante la Dirección de Obras Municipales con fecha 20 de abril del 2021 sin respuesta por parte de la Doma Antegranero nos comunican que consideraron para ejecutar las obras la aplicación del artículo 118 de la Ordenanza General de Urbanismo y Conducción que indica los plazos que las direcciones de obras deben tener para dar respuesta a los requerimientos que llegan a las direcciones de obras que estos son 30 días revisado el libro de obras de esta ejecución podemos ver que la apertura del libro de obras tiene por fecha 30 de abril del 2021 claramente han pasado solamente 10 días por parte del ingreso oficial por lo tanto tampoco se estaría aplicando lo que ellos argumentaron en su momento el mismo día del terreno de una revisión rápida del libro de obras se generaron los trabajos para acceder al punto de trabajo desde el 7 de mayo se generaron traslados de material consistente arena y gravilla aparte de la enfierradura con fecha 12 de mayo se inició el perfilado de la excavación y el perfilado con rojo de pavimento y también retroexcavadora el 13 de mayo del 2021 término de la excavación 27 de mayo y el 28 de mayo ya se había ejecutado el implantillado que vimos recién con fecha 6 de junio se había generado esta pirca terraplén que vimos también en las imágenes y con el comienzo de la enfierradura el 6 de junio aquí vemos el libro de apertura de esta el libro de obras con la página de apertura de la faenda con fecha 30 de abril y también vemos con fecha 8 del 6 lo que aconteció el pasado martes donde nosotros logramos generar la paralización de obras que quedó señalada de manera formal en este libro vale indicar que este proyecto no ha sido ingresado al Consejo de Monumentos Nacionales para su revisión y posterior autorización algunos antecedentes con respecto al informe de visita que generó el arqueólogo Mario Enríquez que nos acompañó el día efectivamente se constata que hay una infracción a la ley de monumentos nacionales existe una excavación no autorizada en un sitio arqueológico con la consiguiente pérdida del registro contextual del sector afectado y también una alteración del sitio arqueológico con la construcción del terraplén en la ladera e instalación de una tercera antena de comunicaciones en el lugar algunas gestiones que hemos hecho posterior al día 8 de junio contarles que nosotros efectivamente generamos la paralización de obras el mismo día martes sin embargo oficiamos también tanto a la empresa JT Ingenieros como a la empresa Telsius bajo los oficios 28-38 25-38 25-39 con fecha 10 de junio para dejar el antecedente de manera formal de dicha paralización en las acciones venideras nosotros el día martes 15 de junio convocamos a una sesión extraordinaria a la comisión asesora de monumentos nacionales en la región de O'Higgins donde durante tres horas se revisó esta situación se puso el tema los integrantes de la comisión asesora generaron algunas recomendaciones para tomar a cabo a través del consejo de monumentos nacionales con fecha 16 de junio del año 2021 presentamos también el caso ante la comisión de arqueología del consejo de monumentos nacionales en nuestro nivel central ante los consejeros que ven con mayor expertismo el componente arqueológico de nuestra institución ya se generaron los acuerdos pertinentes y se acordó mostrar y evaluar esta situación en la comisión ampliada perdón en la sesión ampliada del consejo de monumentos nacionales el próximo martes 23 de junio contar también que hemos apoyado las diligencias a propósito de la investigación que fiscalía mandató a la BIDEMA y el día de hoy en la mañana fecha 17 de junio fuimos nuevamente al lugar la oficina técnica regional de monumentos nacionales en compañía del arqueólogo Mario Enríquez para aportar con algunos datos de manera específica al equipo de investigación que está llevando a cabo este caso esto ocurrió hoy día en la mañana y por nuestra parte estas son imágenes de cómo está el sitio hoy día y por nuestra parte estamos generando toda la documentación para que las entidades pertinentes lleven adelante los requerimientos como Contraloría Fiscalía la BIDEMA y por cierto todo lo que se necesita tener para la próxima sección del contrato de monumentos nacionales y el próximo inerte dicho eso algunos daños solo un ponteo muy rápido ya dijimos la excavación no autorizada en el sitio arqueológico con la consiguiente pérdida de todo el contexto del sector afectado la alteración de este sitio arqueológico producto de la construcción del terraplén la afectación del sitio en su integridad por los trabajos asociados a las mejoras de caminos de acceso para vehículos en la cima del cerro la extensión de elementos constitutivos del cerro con especies vegetales afectación por traslado motorizado de materiales y herramientas para la ejecución de obra y acopio de materiales en la cima del cerro afectación y alteración del paisaje cultural incidencia en el valor universal excepcional del conjunto compartido del sistema vialandino capaquiñán ingresó a la lista del patrimonio mundial en el año 2014 vale la pena mencionar que este sitio arqueológico no ingresó a la lista no es parte de los subtramos que se ingresaron a la lista del patrimonio mundial en el año 2014 sin embargo comparte el sistema vialandino por lo tanto toda su afectación afecta a un valor de conjunto compartido que no solo se encuentra en territorio chileno sino que se encuentra en seis países Colombia Ecuador Argentina Bolivia Perú y Chile y Chile por lo tanto hay una afectación a todo el sistema en su conjunto dicho eso quiero agradecer esta instancia para poder haber presentado de alguna forma las diligencias que nosotros como oficina técnica regional y parte del equipo de la Secretaría de Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales ha realizado hasta el día de hoy muchas gracias muchas gracias a usted Carolina por su extensa clara y gráfica y dolorosa presentación muchas gracias vamos a vamos a darle la palabra dejemos las preguntas para el final le vamos a dar la palabra ahora a la a la señora Loreto Newman de la unidad asesoría jurídica legislativa y luego a don Raimundo Varela y vamos tomando acuerdos y preguntas que quieran hacer también los diputados y diputadas buenas tardes presidente por su intermedio a todos los que se encuentran presentes en la sesión solo señalar por nuestra parte que que bueno ya está bastante explicado y señalado por parte de la presentación que me precede todas las cuestiones que se han hecho de parte del ministerio entonces sería un poco falta de respeto incluso de mi parte agregar algo más ya que el organismo técnico ya se ya lo presentó en una como usted lo dijo presidencia extensa y además muy educativa presentación así que agradecerle a ello también por ello y solo reiterar el compromiso de la ministra del ministerio de los subsecretarios por la conservación del patrimonio y que efectivamente bueno como se ha hablado en distintas ocasiones es necesario avanzar en una mayor protección dado que en el momento en la instancia que nos encontramos a pesar de todas las diligencias de toda la capacidad técnica capacidad humana aún así no tenemos todas las herramientas que permitan efectivamente resguardar de mejor forma el patrimonio incluso buscar o perseguir a quienes causen daño por ello de hecho es muy baja también o casi imperfeible cuando esto ocurre así que solo eso presidencia y agradecer y sobre todo al consejo monumento al alcalde todo el trabajo de nuestra parte como se ha dicho estado a disposición para todas las cuestiones y estamos igualmente preocupados por lo que está ocurriendo muchas gracias presidente muchas gracias a usted Loreto no sé si Raimundo quiere agregar algo buenas tardes presidenta sí solamente agregar que o sea agradecer a la la exposición del alcalde y del consejo monumentos nacionales relevar solamente tal como lo decía en la exposición el doble carácter de protección que tiene este sitio por ser sitio arqueológico y a la vez ser monumento histórico por lo tanto tiene una podríamos decir que tiene una doble protección ninguna de cuyas autorizaciones ya sea para excavar o para intervenirlo de cualquier modo fueron autorizadas y aun cuando y lamentablemente ya hay un daño en el sitio sí relevar también que gracias a las gestiones que se han hecho desde el ministerio y específicamente desde el consejo monumentos nacionales al menos podemos decir que se han paralizado la faena así que relevar eso presidenta muchas gracias reymundo y por supuesto que todas estas solicitudes que tienen respuesta yo creo que sin duda el gatillante fundamental en esto es la comunidad y en este caso a través de su del dueño de casa como les digo yo que es el alcalde don Claudio Segovia porque también hay muchos espacios sabemos donde la autoridad local la que sea no escucha las demandas ciudadanas especialmente cuando hablamos de temas medioambientales y eso es grave gravísimo entendiendo que el daño medioambiental que se hace nos estamos haciendo el daño a nosotros mismos así que yo creo que el agradecer y poner en valor la gestión de don Claudio y también por supuesto del diputado Juan Luis Castro que andaba muy preocupado por esta por esta situación y por eso también la motivación y la urgencia de ponerlo inmediatamente en tabla no sé si quiere agregar algo más alcalde o diputado Castro no se preocupe diputado Alarcón tiene la palabra gracias señora presidenta no es posible pedir reparación económica del daño que hizo ahí la la constructora o lo que sea que intervino el sitio esa es la pregunta ¿cómo? no la entendí diputado no es posible que se pida reparación económica del daño que se hizo al lugar para que también quede antecedentes y que no llegara y meterse en una zona patrimonial ¿se entiende? sí, sí ahí no le entendía por dicción por eso le pregunté nuevamente no es que no le entendiera lo que estaba solicitando gracias vamos acá nuestra gracias diputado nuestra asesora legislativa va a hacer las consultas respectivas y yo creo que si no hay más palabras sería importante que pudiéramos tomar los acuerdos en base a las propuestas también que se han levantado acá ya ya alcalde ¿me escucha? sí, le escucho que le queremos hacer una consulta estamos acá conversando y por supuesto a ver si tomamos el acuerdo como comisión pedir al con copia por supuesto al MOP pedir al presidente de la república si es factible que por decreto supremo se lleva a cabo la expropiación por ser un tema de interés nacional hacia la empresa Telviux Torres Chile Sociedad Agrícola MES no entiendo mucho la letra pero cuyo representante legal es don José Luis Maldonado no sé si a usted le parece no, nos parece muy bien la actual legislación estimada presidenta considera esta condición para una persona que no cumpliera con el cuidado que un sitio como este requiere existe la factibilidad de la expropiación esta expropiación tiene que contar con obviamente con el apoyo de esta comisión y también con el apoyo del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales y ojalá el Ministerio de Cultura se hiciera parte en la solicitud para que se entendiera que aquí hay un Estado que está preocupado que aquí hay una que hay una comunidad que hay una sociedad que no puede permitir este tipo de cosas segundo la 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 expropiación es un traspaso del bien a es una es una compra al precio que establece el 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 una tasación fiscal y esta tasación fiscal la persona no va a perder nada por lo tanto se compra el bien y queda a disposición de bienes nacionales que a su vez lo traspasará al municipio o a quien corresponde en su oportunidad este este paso es fundamental estimada presidenta para que podamos defender el patrimonio y más aún queda un paso distinto que no correspondría a esta comisión probablemente eh que es sancionar la la acción acometida por un funcionario público que ejerce un cargo público basado en la ley de prioridad administrativa no es sostenible que un funcionario público que está a cargo de un bien independientemente del rol que detente en este caso se dan las condiciones pueda ejercer una función pública sin tener sanciones por el daño que causa el patrimonio y cuestión que él conoce además porque él trabaja en una función al cuidado de los bienes públicos y bueno al conservador de bienes nacionales por lo tanto usted entenderá que él conoce más de lo que estamos hablando y él sabe de lo que la responsabilidad que tiene y las sanciones a las que se expone y ya lo había hecho antes esto es una cuestión reiterativa por lo tanto tenemos la responsabilidad también de sancionar al funcionario cuestión que irá por otro camino pero lo que respecta a la defensa del patrimonio esta comisión tiene mucho que decir y sería ideal efectivamente que se sancione a la sociedad con la expropiación de este bien la empresa es una subsidiaria por lo tanto no tendría mucho que hacer con ello porque como él mismo señaló él le puso términos por lo tanto no teníamos ninguna condición para poder sancionar a la empresa aquí lo que podemos sancionar como decía el señor diputado Alarcón es a quien es el dueño del predio y es esta sociedad que conforma y que preside que lidera don Luis Maldonado perfecto alcalde si acordado entonces cree a lo mejor diputado verdes gracias presidenta a mí parece que por esa vía es difícil obtener una sanción pero yo quería evaluar si a través de la ley ambiental de los tribunales ambientales no está incluido el patrimonio también y se pudiera hacer consultar con abogados ambientalistas si es posible hacer una presentación que en este caso sería en contra de un particular y no de un funcionario público eso gracias diputado sí vamos a hacer las averiguaciones correspondientes y lo lo contestamos acá en la misma comisión sí sí lo que estaba solicitando era si quieres ponga la pantalla completa la galería eso para ver a los diputados y diputadas eso por si tomamos el acuerdo de la solicitud que yo planteé porque tenemos que acordarlo como comisión acá el diputado a ver si paró el dedito ah ya a favor ya nos veo a los otros diputados porque están con una foto pero ahí se están conectando perfecto gracias diputado perfecto diputado croque ah cruz croque ah perdón cruz croque cruz croque ah miérgale diputado luciano muchas gracias diputada carolina oiga yo quiero saber exactamente qué es lo que estamos solicitando porque me parece que hay distintos instrumentos para poder proteger el patrimonio pero hacer una solicitud de expropiación no sé si es exactamente lo que compete primero a la comisión y segundo obviamente que el consejo monumentos nacionales tiene que tomar un pronunciamiento el ministerio evidentemente acá hay un daño patrimonial que resulta evidente de las exposiciones pero me parece que es importante también las señales que nosotros demos respecto de de lo que sí podemos y no podemos hacer para saber exactamente qué es lo que estamos solicitando y ser bien responsables también en eso porque también a veces se crean expectativas falsas respecto de lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer entonces para que tratemos de utilizar ojalá los instrumentos que nos permite la ley y los reglamentos de buena manera entonces necesito esa aclaración ojalá por intermedio suyo presidenta quizá a través de la secretaria de la comisión no se preocupe no se preocupe diputado si estamos justamente viendo ese tema y claudita puede hacer los comentarios respectivos gracias diputado lo que vamos a solicitar estamos pidiendo el acuerdo para oficiar al presidente de la república para que estudie la posibilidad que por decreto supremo expropie este cerro de que le pertenece a la sociedad agrícola mezquihue limitada que es representada por don José Luis Maldonado eso es todo con copia al MOP pero es perfecto de que estudien la posibilidad no esto por lo que revisé aquí muy rápidamente es una atribución del presidente de la república por un decreto supremo él puede tiene la facultad de expropiar por causas de por ciertas causas y en este caso sería por interés nacional eso es sí diputado Verde sí a propósito de lo que señala el diputado le explica por su intermedio presidenta no se puede oficiar patrimonio o sea al ¿cómo se llama departamento? de patrimonio patrimonio bienes nacional patrimonio subsecretaría de patrimonio claro para que declare este cerro como de interés que interés nacional por el valor que tiene lo cual sería un paso previo tal vez a una solicitud de ese tipo sí a mí me parece que sí alcalde tiene la palabra a propósito de lo que señala el señor diputado está declarado monumento histórico nacional anteriormente lo primero que hay que decir segundo el año 92 el 11 de marzo del año 92 el artículo 15 de la ley 17.288 establece que es tarea del ministerio de cultura y patrimonio poder realizar esta acción por la prevención que tiene que tener el estado para proteger este bien esta ley establece que tiene la facultad y el ministerio de expropiar este bien para poder protegerlo y en particular lo que estamos solicitando señora presidenta por su intermedia todos los diputados miembros de esta comisión es que esta comisión se haga parte de esta solicitud de expropiación a propósito del daño causado que se ha puesto extensamente en esta comisión y se haga parte de la solicitud que se expresa a través del ministerio de cultura arte y patrimonio que es quien tiene la facultad a través de la subsecretaría del patrimonio cultural y el consejo monumento de patrimonio del consejo de patrimonio para poder ejercer esta función de poder solicitar la expropiación a través de los canales que ellos tienen que conducir perfecto claudio una consulta que nos acaba de asaltar esta solicitud ustedes ya la tienen hecha es como que nosotros nos subimos a la solicitud que ustedes ya tienen hecha o no nos acaba de entrar esa duda efectivamente nosotros ya perfecto ya entonces claudio yo le pediría que nos mandara la documentación que tiene para para hacerla para compartirla con la comisión claro si nos habíamos confundido nosotros acá de manera unánime así que que nos haga llegar la documentación para entregársela a los diputados y diputadas y estudiarla y tomar el acuerdo correspondiente pero yo creo que claro si son parte el propio ministerio también y todos nos sumamos obviamente la comisión creo yo creo yo pero ahí cada uno obviamente toma la decisión nos podríamos a lo mejor hacer parte por supuesto pero háganos llegar la documentación lo antes posible para para revisarla ¿le parece? Muy bien señora presidenta nosotros es el artículo 15 de la ley 17.288 que establece esta posibilidad de que el estado pueda apropiar para la protección de un patrimonio como es el caso que estamos exponiendo y en este caso la adhesión de esta comisión a nuestra solicitud de protección es de vital importancia para darle curso la fuerza que necesita Sí déme un segundito que Ervin está pidiendo la palabra y después el diputado Verdez Ervin tiene la palabra Muchas gracias presidenta Sí enfatizar lo que comentó nuestra encargada de la oficina técnica regional esto es que el próximo miércoles este tema va a ser discutido en la sesión del plenario del consejo monumentos nacionales para poder determinar todas las acciones legales recordemos que los monumentos arqueológicos son propiedades del estado eso aclararlo de manera muy enfática son propiedades del estado y por tanto es el consejo de ofensa del estado quien puede determinar una acción jurídica en relación al caso todas esas materias van a ser analizadas en la próxima sesión plenaria del consejo monumentos nacionales y así también se le invitará al alcalde Claudio Segovia para que pueda exponer directamente en el plenario el próximo miércoles todas las otras materias que están siendo conversadas van a ser discutidas van a ser conversadas para buscar las mejores soluciones la mejor alternativa para este caso me importaba mucho dejarlo claro presidente perfecto muchas gracias Erwin ahí queda más clarito el camino diputado Verdeci bueno eso era lo que quería decir y que el consejo monumentos nacionales y patrimonio puede tomar medidas inmediatas en el sentido de que aún manteniendo la propiedad que está prohibir por ejemplo acciones que atenden contra ese patrimonio lo sé porque hubo qué sé yo situaciones donde por ejemplo se encuentra una piedra tacita en una construcción y se paraliza la construcción de inmediato en este caso una antena o lo que haya no se puede hacer si es que entonces puede ser una vía mucho más rápida y previa digamos para salvaguardar el patrimonio es decir que el propio como ya dice que tienen una reunión la próxima semana el miércoles entonces sería bueno estar atentos a esa sesión yo creo que sí yo creo que el miércoles va a ser un día bien decisivo obviamente en lo que pase y en la exposición también del alcalde frente a eso y yo creo que sería interesante alcalde Ervin que nos pudieran hacer llegar las conclusiones los acuerdos y como comisión estudiarlos ponerlos en discusión en discusión Dios digo no de pelea en discusión conversación en diálogo para ver la factibilidad obviamente de sumarnos como comisión si el acuerdo así se toma ¿les parece? perfecto perfecto ya estamos listos estamos listos estamos saneados estamos completos siendo las 16 con 12 minutos y por haberse cumplido pero antes de ello me quiero despedir y agradecer por supuesto don Claudio Segovia su exposición su pasión su consecuencia en la defensa de nuestra historia y también agradecer a Ervin por su exposición a Carolina también y cuando quieran y bueno y Loreto y Raimundo siempre son bienvenidos bueno todos y cuando quieran venir a exponer o hacer partícipe solamente comuníquenlo y nosotros recibidos bienvenidos me sale al revés serán bienvenidos y recibidos por supuesto hayéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta que esté muy bien chau chau Gracias por ver el video.